Bien, estamos en vivo a través de Informate Ica, a esta hora de la tarde, en nuestra plataforma digital. En estos momentos está ocurriendo, al parecer, un cortocircuito de parte de un ómnibus, en el cual traslada personal para el fondo, a Agrocaza, vemos, ¿no? Bien, ya la presencia de los bomberos, el cual ya están acá, ha venido rápidamente al llamado correspondiente a este incendio, de este, de esta unidad, de este ómnibus, al parecer, traslada personal a Agrocaza, pues, ¿no? Es lo que estamos viendo a esta hora de la tarde, esto es en la avenida Cutervo, muy cerca al grifo, ustedes pueden ver el grifo que está acá, muy cerca al grifo, ¿no? Esto que nos pase a mayores, el cual puede llegar, ¿no? Unas llamas de las lenguas del fuego hacia el grifo, por la presencia de los bomberos, ha sido inmediata aquí, a este punto de la ciudad de Ica, hacia la avenida Cutervo, ¿no? Hacia la avenida Cutervo, con este incendio de este ómnibus, ¿no? Que lleva a la empresa Agrocaza, ¿bien? Es a hora de la tarde, en vivo, a través de nuestro portal, como es Infórmate Ica, esto ha sido hace unos instantes, nada más, ¿cuál siendo exactamente una de la tarde? Dos de la tarde. Dos de la tarde, ya exactamente, dos de la tarde en punto, acá, las personas que están muy cerca acá, ¿no? Están indicando el horario, dos de la tarde exactamente, estamos en vivo, Infórmate Ica, en el lugar de los hechos de este incendio, vemos también la presencia también de personal de Serenajo, también que está apoyando a los bomberos de este incendio, de esta unidad que lleva personal hacia el fondo, pues traslada personal de fondo, lleva y trae, ¿no? Y vemos en el parabrisa que dice Agrocaza, exactamente, el fondo de Agrocaza que lleva esa unidad que lleva personal hacia el fondo, ¿no? Lo que ha alarmado a los pobladores es que ha estado muy cerca, está a unos pasos nada más del grifo que está aquí en Luren, nada más, a unos pasos nada más. Vemos la presencia de la personal de los bomberos también, una, un tanque de agua también de parte de la municipalidad provincial de Ica también, al llamado también de los bomberos y personales de Serenajo, miren, sale el humo por la parte de abajo de esta unidad de que lleva personal hacia el fondo, pues Agrocaza, ¿no? Bien, bien, vamos a, esto es lo que está ocurriendo, es hora de la tarde, ¿no? En vivo y en directo a través de infórmate Ica, está muy cerca al grifo, grifo Esperanza, que está muy cerca nada más, aquí en la avenida Cutervo, donde ha ocurrido este hecho, realidad, ¿no? Bien. Exactamente, pasaronos por el lugar y es lo que vimos pasar a la unidad de los bomberos, rápidamente hemos bajado, que es lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde, dos de la tarde ya, prácticamente dos de la tarde, con ocho minutos en vivo, infórmate Ica, que estamos viendo este incendio, bueno, de esta unidad de un ómnibus, el cual traslada personal para el fondo, vemos que dice en la parte de Palabrisa, hay un letrero que dice el fondo Agrocaza, ¿no? Bien, repetimos, lo alarmante de esto, lo alarmante de los pobladores, es que está a unos pasos nada más del grifo Esperanza, que está aquí ubicado en la avenida Cutervo. Vamos a enfocar el grifo, miren, miren, aquí está el grifo y ahí está el bus, en el cual está, se está incendiando, bueno, ya el personal de los bomberos está en la parte interior del bus, ya sufocando el incendio, ¿no? Echando agua para que ya esto no se lleve a mayores. Entonces, lo importante es que no ha habido pérdidas humanas, ¿no? Lo más importante que tenemos que recalcar, ¿no? El rápido accionar por parte de los bomberos y personal de serenazgo de la municipal de Ica, donde rápidamente han acudido a este llamado, donde los pobladores, los vecinos del sector se han alarmado rápidamente porque está muy cerca al grifo La Esperanza, ¿no? Que no haya, lo bueno es que no ha llegado a mayores, no ha ocurrido algo trascendental, pues, ¿no? De repente de que llegue el fuego al grifo La Esperanza, ¿no? Vemos todavía ahí unos cuantas personas que han bajado del bus, ¿no? Al parecer este, trabajadores. Bien, nuevamente la llama ha empezado, nuevamente, bien, nuevamente la llama ha empezado, ¿no? Estamos en vivo a través de nuestro portal como es Informa de Ica, podemos apreciar ustedes en vivo, pero los bomberos están trabajando rápidamente para poder, este, ya, eh, bien, ahí están los bomberos, para que ya puedan rápidamente controlar el fuego, ¿no? Al parecer sale por un lado, por otro lado, ¿no? Al parecer está muy cerca del tanque de combustible del bus, ¿no? Bien, bien, esto es lo que vamos, estamos informando esta hora de la tarde, lo que estamos informando esta hora de la tarde aquí a través de Informa de Ica, bien, poder, eh, la buena labor de los bomberos, destacar la buena labor de los bomberos que rápidamente han acudido al lugar, ¿no? El siniestro, aquí en la avenida Cutervo, eh, al costado, a unos, unos cinco pasos nada más del grifo de la esperanza, miren, ustedes pueden apreciar, a unos pasos del grifo de la esperanza, donde ha ocurrido el incendio de esta, de este ómnibus, en el cual traslada, eh, personal hacia el fondo, ¿no? Ustedes pueden ver cómo aún todavía sigue las llamas, eh, del incendio de este ómnibus, ¿no? Vamos a poder un poco acercar la, el zoom, miren, dice el fondo agrocasa, traslada personal del fondo agrocasa, ustedes pueden apreciar, ¿no? Bien, eh, así es, buena labor y oportuna por parte del personal de los bomberos de la ciudad de Ica, una labor muy loable, así que nuevamente recalcar también, hay muchas personas que llaman a veces a los bomberos, eh, por jugar, llaman, ¿no? Eh, hacen llamadas falsas, en el cual, ellos al acudir, están dejando de poder, eh, hacer su buena labor en otro lugar que en realidad sí lo necesitan, ¿no? Ahí está donde, ahí está donde ingresan, eh, el combustible hacia la unidad de ese, de ese bus, ¿no? Eh, nosotros podemos decir que posiblemente sea, haya sido un cortocircuito, todavía no sabemos bien las causas, la razón, el cual haya producido este incendio, ¿no? Pero, eh, podemos decir que, eh, eh, podemos deducir que haya sido un cortocircuito, ¿no? Bien, eh, todavía sigue, eh, elaborando los bomberos, ¿no? Con el apoyo, por parte también de, eh, los serenos, ¿no? Hay que también rescatar, ¿no? Y reconocer la buena labor de algunos buenos serenos, ¿no? Que están dispuestos a apoyar, ¿no? Eh, a la ciudadanía y queña, como hay también malos, malos también, este personal de estrenajo también que no cumple sus funciones, pero en esta ocasión, eh, ¿no? Podemos rescatar que esta oportunidad, los serenos, eh, están ayudando, ¿no? A los bomberos a poder controlar el incendio, ¿no? Esto ha ocurrido hace un instante, eh, transcurso de dos de la tarde, más o menos, aquí en la avenida Cutervo, eh, muy cerca a unos pasos de Grifo de la Esperanza, ¿no? Esto es lo que ha ocurrido, esta es la tarde, exactamente, esta es la tarde, estamos en vivo y en directo, son dos de la tarde, con catorce minutos, informa de ICA, desde el lugar de los hechos, siempre detrás de la noticia, estamos nosotros presentes, esto es lo que está ocurriendo aquí en la avenida Cutervo. Así es, eh, donde está el tanque, donde ingresa el combustible, eh, pudo de repente, eh, llegar a más, ¿no? Eh, explotar, pero la buena intervención y la rápida intervención por parte del, de la compañía de bomberos de ICA, es lo que ha podido, eh, controlar el incendio de este bus, pues, ¿no? Bien. Eh, deducimos nuevamente, eh, que posiblemente, haya sido, pues, no un cortocircuito, lo que ha ocurrido en este bus, que traslada personal hacia el fondo Agrocaza, ¿bien? Vamos a un poco, podernos desplazar un poco más, ¿no? ¿Cómo ha quedado el bus? Bien. Repetimos, eh, posiblemente haya sido un cortocircuito, no, no, no sabemos todavía con exactitud, pero normalmente las causas de incendios de automóviles, ¿no? Siempre es por el tema de cortocircuito. Del sistema eléctrico. Del sistema eléctrico, me dicen, ¿bien? Eh, algunos vecinos han estado, el momento que se, que empezó, ¿no? El incendio del bus, eh, eh, lo bueno es que no ha habido pérdida humana, eso es lo más importante, todo material, ¿no? ¿No ha habido gasolina acá tampoco? Menos mal, menos mal que no hay gasolina. Menos mal que tampoco el grifo tampoco hay gasolina, ¿no? Es también es, hubiera sido trágico que, que el grifo estuviera, ¿no? Abastecido con gasolina o petróleo, en fin, y la lengua del fuego hubiera llegado hacia el grifo, hubiera sido algo, de verdad, bien trágico. Pero, eh, recalcar nuevamente la buena efectividad y labor de los bomberos, la compañía de bomberos de ICA, que ha llegado, eh, rápidamente al llamado, y también conjuntamente con el apoyo de los buenos serenazgos. No recalcar esa vez que los serenazgos han estado apoyando, porque de un momento a otro, de un momento hacia atrás acá, vemos que algunos serenazgos no cumplen su función, pero esa vez sí, nos quitamos el sombrero por ello que han estado apoyando, ¿no? Hay que reconocer cuando hacen una buena labor, eso es importante. Así es, acá, eh, David me dice que en ICA, bueno, no hay mucha implementación para los bomberos, exacto, pero los bomberos, de una u otra manera, eh, con lo poco que tienen, eh, concurren a los llamados de emergencia para poder apoyar, eh, ¿no? En las emergencias que ocurren, ellos tienen, siempre están predispuestos al llamado que les, que le hace la población de ICA. Bien. Claro, sí, Giovanna, el carro también debe tener, pues, ¿no?, su suplementación, eh, ante un tema de incendio, bueno, un tema de seguridad, ¿no? Eh, vamos a, a seguir informando, sobre la tarde, eh, lo que ha ocurrido aquí, en la avenida Cutervo, muy cerca al grifo, eh, el grifo La Esperanza, bueno, eh, menos mal que no ha estado, eh, abastecido, eh, el grifo, eh, con ningún, eh, ni con gasolina, ni con petróleo, ni con gas, menos mal que no, no ha habido, eh, no ha estado abastecido el grifo La Esperanza, ¿bien? Algunos colegas ya están llegando al lugar de los hechos, ¿bien? Bien, eh, vamos a, aún todavía continúa acá trabajando los bomberos, personal de serenazgo, eh, lo que viene ocurriendo, ya prácticamente lo han, han controlado el incendio de este bus que está aquí en la avenida Cutervo, ¿bien? ¿no? Bien, eh, al parecer problemas de, de cortocircuito, electricidad, lo que ha ocasionado el incendio de este bus, ¿no? Bien, vamos a, a continuar un momento más todavía aquí en el lugar de los hechos, donde ha ocurrido el incendio de este bus, ¿no? En Cutervo, eh, ha ocurrido ello, muy cerca del grifo La Esperanza, vamos a recalcar, ¿no? Estamos en vivo, infórmate, Ica, dos de la tarde, con dieciocho minutos, ¿no? Claro, a ver, he llamado también a las autoridades de transportes, transportes, porque muchas de estas unidades también no cuentan exactamente con revisión técnica, eh, muchas veces las unidades que van a los fundos, eh, no cuentan con seguridad, ni con revisión técnica, no cuentan con nada, como otros sí, también posiblemente que sí, pero, eh, hay que llamar, llamar la atención a las autoridades, a transportes que puedan verificar, hagan siempre los operativos de esas unidades, tengan todo en regla, toda su documentación en regla, para que no ocurra ello, pues, ¿no? Este tipo de accidentes aquí en la ciudad de Ica, ¿bien? Bien, eh, si lo tuviera, pero al parecer no hay un mantenimiento siempre de estas unidades, pues, ¿no? Eh, no hay un control continuo de estas unidades que el traslada personal hacia los fundos, ¿no? Sabemos, eh, sabemos ya, no es ninguna novedad, ¿no? De cómo, eh, cómo ocurre este tipo de cosas, en el cual, eh, no hay un constante control de esas unidades móviles que trasladan personal hacia los fundos. Eso ya lo sabemos, lo tenemos bien claro, siempre. Bien. Los bomberos todavía están ahí haciendo su trabajo, subiendo a verificar, de repente, aún todavía haya algo que que poder controlar, aunque vemos que nosotros, al parecer, está controlado, pero vamos a a ver todavía que lo que viene, lo que aún los bomberos siguen trabajando bien, miren lo que están botando, para que de repente el calor no vaya a hacer explotar ese, esa, ¿no? Ello, el plástico no vaya y el líquido que está dentro pueda ocasionar nuevamente que, eh, el incendio nuevamente concurra nuevamente, pues, ¿no? Bien. Bien, vamos a, vamos a avanzar un poco para acá, ¿no? Estamos en lugar de los hechos. Seguimos avanzando, miren todo lo que ha, este ómnibus de placa B, B3966, B3966. Esta es la placa de esta, de este ómnibus, que traslada el personal, ahí está, a Agrocaza, bien. Vamos a ir en vivo. Estamos en vivo, informática, hasta de la tarde. Bien. Bien, esto, eh, recalcamos, al parecer, ha sido un tema de cortocircuito, posiblemente. Vamos a ver que los bomberos siguen, siguen laborando, los bomberos, ¿no? Bien. La placa es B3966, de esta unidad, eh, que traslada personal hacia el fondo. Bien. Bien. Esto es lo que estamos informando en vivo, informática, esta tarde de la tarde, desde la avenida Cutervo, muy cerca de Grifo, La Esperanza, donde, eh, un carro, una unidad, se ha incendiado, ¿no? Eh, rápidamente han llegado los bomberos, también, en conjunto con, eh, personal de terenazgo, a poder, eh, controlar el fuego de este bus que se ha incendiado, o si, muy posiblemente, sea por cortocircuito. Bien. 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 Bien.